Con el equipo, me gustaría con el equipo de ahí el programa. Con el equipo, obviamente, si no con quién, obviamente. Llevámelo a Pupi, tiene pinta de crack en el fútbol, Pupi. Sí, Pupi la mueve, Pupi la mueve. Mirá, no corro pero hago goles, me quedo al lado del arco ahí. Fundamental, fundamental. Hay quien tiene que hacer los goles. Como rolo, exactamente, como rolo, rolo igual. Pupi, escucháme Pupi, contanos Lucho, cualquiera, porque si viene un show por streaming espectacular, me imagino la cantidad de gente, porque tienen fanáticos en todo el país, pero digo, lo que es la Banda 21 en Córdoba, como toda banda cuartetera, que levantó una baldosa, sale un grupo de cuarteto, pero la Banda 21 con la trayectoria que tienen, hay mucha ansiedad. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Si nos pueden contar un poquito de ese show que se viene. Y bueno, la verdad que nosotros lo estamos encarando con muchas pilas. Hace un mes que venimos ya con esta producción. Va a ser un mega streaming, vamos a hacer solamente un solo streaming, pero bueno, para tirar la casa por la ventana, ya se ha sumado muchísima gente de distintas provincias. Así que bueno, estamos muy ansiosos porque se venga el 9 de julio, es el viernes 9 de julio, a las 22 horas. Y bueno, como te decía, hay una producción detrás de esto, hay un laburo tremendo. Los muchachos ya mañana tempranito ya arrancan a armar todo el escenario para el viernes a la noche, recién, imagínate. Así que va a estar muy, muy bueno. Hay sorpresas, hay regalos para la gente, hay invitados. ¿Y cómo hacemos para verlo de acá? Bueno, en nuestras redes sociales pueden encontrar ahí el link que los lleva a la plataforma de Ticket Hoy, que es una plataforma por la cual vamos a hacer el streaming, que bueno, es muy confiable. Hay otros artistas de renombre que han estado haciendo su streaming desde ahí y le ha funcionado muy bien, tanto en calidad de imagen como de sonido. Claro. Así que bueno, decidimos analizar bien en qué plataforma poder hacerlo y nos quedamos con Ticket Hoy, que viene andando muy bien. El Chaqueño, Capanga, bueno, Las Soles, Pedro Aznar, han elegido, bueno, todos han elegido esa plataforma. Así que nos da mucha confianza y eso es lo que queremos, que realmente salga todo perfecto para que... Está bueno porque compramos una entrada, ponemos el tele en casa y baila toda la familia. Olvidate. Sí, olvídate. Aparte, bueno, como siempre, Banda 21, con su repertorio y su show para toda la familia, van a ver merengazos de los discos del recuerdo, la verdad que unos clásicos que son para bailar y prepararse un ferné en casa y... Es la idea, disfrutamos, chicos. ¿Y dónde van a armar el escenario? Bueno, hemos conseguido un lugar bastante amplio, es un... una vecinal, vecinal Fénix acá, que es un lugar grande, un lugar grande. Entonces, bueno, ahí podemos desplegar todo el armado, ¿no? Algo muy bueno se viene con pantallas LED. Los primeros 100 que se conecten van a estar siendo proyectados en una imagen con una pantalla gigante, su imagen va a estar todo el recital ahí con nosotros. Vamos a interactuar, claro. Interactuar, sí. No vamos a meter a la casa de la gente, también vamos a conocer las casas de la gente. Desde Río Cuarto, ¿no? Desde Río Cuarto, sí, desde Río Cuarto. Pero bueno, vamos a estar ahí simultáneamente saliendo para... no solamente para la gente de acá de Argentina, sino que se está sumando gente también de México, de España, de Uruguay, de Chile. Así que no, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Chicos, está bueno el título, Living de Fiesta, ¿no? Fiesta donde lo van a generar ustedes y fiesta cada uno en su casa también. Claro, claro, ¿eh? Viste que la gente está extrañando esto del baile. Yo creo que, bueno, cada vez falta poco, cada vez falta menos. Pero bueno, esto de poder bailar sin la distancia porque estás en tu casa, con tu gente, con tu familia. Así que, bueno, la idea es más o menos esa. Nosotros también, digamos, quisimos crear un poquito eso de nuestro lado, de nuestro lado, tratar de disfrutar con nuestros compañeros, nuestras familias. Así que, bueno, yo creo que va a estar bastante lindo. Chicos, ¿cómo han hecho todo este tiempo de la pandemia que ha alejado a tantos artistas de los escenarios? Como para mantenerse en forma, porque si algo tiene Banda 21, más allá de la música, lo cari lindo, la facha, es que entregan todo en el escenario y que deben bajar varios kilos cada show que hacen. ¿Cómo se llevan con eso ahora, muchachos? ¿Cómo han descargado? ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? ¿En círculo? ¡No! ¡En forma de bola! No, pero fuera broma, el gasto que hacen, la energía que desgastan en cada show, se extraña eso también, me imagino. Lo ponen todo. Sí, sí, o sea, le metemos pila. Bueno, yo no tanto, casi ahora trato de meterle, pero acá Pupi está nuevo. Pupi tiene, ¿cuánto? ¿24 años? Está nuevo. Está nuevo. Yo ya estoy viejito, tengo la bisagra oxidada. Qué buena onda. Chicos, y se viene también con alguna novedad en cuanto a lo musical para la banda, algunas presentaciones, estrenos en este streaming? Bueno, el streaming, sí, sí, venimos justamente, vamos a estar presentando las últimas canciones que hicimos en el video clip, salieron tres canciones nuevas, una se llama Baila conmigo, otra se llama Cuéntale, que recién estuvieron poniendo ahí, el señor del operador, y una cumbia que se llama, ya que ustedes son más de la cumbia por aquel lado, Sola se llama Sola, está muy bueno, invitamos a la gente también que se meta al canal de YouTube y pueda ahí ver estos nuevos videos que han salido. En el streaming vamos a estar también a modo de sorpresa para ver qué les parece a la gente, presentando canciones nuevas también, para ir testeando, para ir viendo qué parece el público. Muy bien. Chicos, a ver, una consulta, porque es cierto que el streaming no es lo ideal, lo ideal sería que ustedes estén en el escenario con todo el público ahí, como nos han acostumbrado a bailar, a cantar y demás. Pero el streaming también tiene lo bueno y permite, bien lo decían ustedes, que gente que por ahí no pueda acercarse a Córdoba, a Río Cuarto, o cuando tocan en cualquier punto del país, lo puedan ver desde el sur, el norte, el este, el oeste, o como bien lo decían ustedes también, en España y demás. Eso está bueno el streaming, ¿no? Donde estés, lo podés ver. Sí. Yo pienso que, bueno, son herramientas que ahora, en este momento, bueno, una ventaja también, que se le puede de alguna manera echar mano para poder llegar a la gente y de alguna manera tener un acercamiento, ¿no? Claro. Pero es algo que para mí sí se va a quedar, esto se va a quedar para, suponete, vamos a hacer un baile en Córdoba, y tranquilamente, tranquilamente podemos organizar también ahí directamente el streaming. Totalmente. Ya esté la gente ahí, la gente en Córdoba presenciando el show, otra gente ya lo puede ver sacando sus entradas de otro lado. Exactamente. Se puede, perdón, estaría bueno, estaría bueno, o está bueno, me imagino que la gente lo hace en el streaming, que aquellos 100 que ustedes dijeron que son los primeros que van a conectarse y estar en la pantalla, tengan un cartel de la provincia donde son. Ah, muy buena, muy buena. Bien, ¿viste? Muy buena esa. Tírenos, tírenos, tírenos ideas, tírenos ideas. Sí, después te pasamos el presupuesto y arreglamos. Se nos están quemando los libros a nosotros. Hablaba recién de la, justamente de que somos como bastante cumbieros acá para este lado, pero te digo la verdad, han equiparado tanto con el cuarteto. Sí. Acá en Entre Ríos es tremendo, y bueno, ustedes lo saben porque han viajado muchas veces, han venido para este lado, y se saben todas las canciones, de ustedes y del cuarteto que sea, digamos, así que la verdad que es increíble. Puede ser un poquito a capela. Eh, sí, sí, puede ser un poquito a capela. Capaz que sí. El último hit, este que dijo, ¿cuál es? Sola dijo, creo que es. O Baila Conmigo. Baila Conmigo, Sola, sí, 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 sí. Sola dice, más o menos, dice que no quiere nada, que ya quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona, dice que no quiere nada, que ya no quiere estar sola, que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona. Qué lindo, perfecto, perfecto. Chicos, antes de despedirlos para que sigan trabajando, o no sé qué es lo que viene ahora, miércoles a la noche, pero, no sé, seguro, ¿cuál es el tema que ustedes dicen? Y este de la banda 21 lo tenemos que hacer en todos los shows, sí o sí, si puede ser un pedacito también del estribillo, pero el infaltable, qué vos decís, y este, a donde vayamos los piden. Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, qué bonito cuando te callas, qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder. ¡Vale! 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 ¡Qué buena onda! ¿Vale tu perna? ¿Traes? No, 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 qué cosa, cómo te enciende el cuartel. Qué lindo. Chicos, qué placer enorme, la verdad, bueno, lo mejor para el living de fiesta, gracias por la buena onda de siempre, y por supuesto que cuando vengan para este lado, serán bienvenidos aquí al estudio, chicos, del espacio para ustedes. Si quieren, podemos repetir el tema de cómo conseguir el ticket, ¿sí? Bueno, sí, es la plataforma Ticket Hoy, se pueden meter a nuestras redes, y de ahí directamente conseguir el enlace, si quieren, o directamente de ahí googlean Ticket Hoy, y ahí pueden conseguir la entrada para que la ven en familia, para que comparten. La verdad que va a ser algo que no se lo pueden perder, realmente lo van a disfrutar, porque le estamos poniendo mucha pila, hay mucha producción, así que para este viernes 9 de julio, se viene con todo para poder disfrutar con toda la familia en casa. No se lo pierdan, porque no va a haber repetición, no se repite a ningún lado. Mirá que bueno, mirá que bien. Vamos Pupi, vamos Lucho. El aplauso, chicos, gracias. 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 Los chicos de Banda 21, que siempre tienen esta banda. Qué buena onda. Está bueno charlar con ellos, porque le ponen mucha, mucha, pero mucha energía, y bueno, con esto de que se extraña hacer un poquito de música en escenario en vivo, esto viene bárbaro también para la gente, para su público, ¿no? Así que aprovechenlo. Gracias.